Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a Show Padel. ¿Cómo va, Clemen? Muy bien, ¿vos qué tal? Muy bien, muy contenta porque tenemos un gran invitado el día de hoy. Así es, nos visita un gran jugador de tenis, el señor Frank Cerúndolo, que la está rompiendo este año y está jugando Roland Garros, nada más ni nada menos. Así que bueno, vamos a estar paleteando un rato con él y como siempre vamos a tener lo mejor de World Padel Tour, esta vez desde Santander, viendo los cuartos de final y un invitado de lujo también en donde, en el Zoom Padel. Va a estar con nosotros un súper entrenador, el señor Miguel Sciorilli, entrenador de Vela y de Sancho, que la están rompiendo. La está rompiendo también y como siempre tenemos la Masterclass de la mano de Jorge Nicolini, así que un gran programa. Todo el mazo. No te podés mover que ya empieza Show Padel. ¡Gracias! 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 Fran, un gustazo tenerte acá en Show Padel, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que es un placer y con ganas de pasarla bien un rato. Gracias por haber peloteado un ratito con nosotros. La verdad que tenés un juego espectacular. Cuando dejes el tenis dentro de 20, 30 años, espero que sigas practicando un poquito de Padel, porque de vez en cuando jugás al Padel, ¿no? Sí, la verdad que ahora sí estuve dos, tres semanas acá en casa y le mentimos bastante con mis amigos. Creo que ahora, en este último tiempo, el Padel acá en Argentina como que volvió a renacer y a generar mucho furor entre los jóvenes de mi edad y los más grandes. Entonces, mis amigos estaban jugando mucho, me invitaron varias veces a jugar y la verdad que me divertí bastante, la pasé bien y encima más o menos me la rebujo bastante bien. Entonces, eso es más divertido. Seguro. Aparte, tu viejo jugaba al Padel. Sí. Fue un gran jugador del Padel. Sí, sí. Me comentaron él y mucha más gente que jugaba. La verdad, yo nunca lo vi jugar, pero sí, sí sabía. Sí, sí, es un apellido conocido acá. Fran, y además venís de una familia de deportistas. Tu mamá fue tenista profesional, tu papá fue tenista profesional, tu hermano es jugador profesional como vos y tu hermana también juega muy bien al hockey, es Leona, ¿no? Claro. Sí, la verdad que sí, somos cinco. Los papás, como dijiste, fueron tenistas. Mi hermana es Leona, juega al hockey en el Vigilano Atleti, que ahora está en la selección de las Leonas, en la selección mayor. Y bueno, mi hermano comparte el circuito conmigo. Luego ya somos tenistas profesionales. La verdad que está buenísimo, porque en casos de habla siempre de deporte, más o menos compartimos los mismos gustos entre todos, por más que haya hockey o tenis, la mayoría es tenis, claramente, pero bueno, un poco se distiende para el hockey. Y está bueno poder compartir con mi hermano el circuito, porque el tenis es bastante solitario, viajar bastante solo con entrenador y tener un hermano y un amigo que esté compartiendo con vos, la verdad que está buenísimo. A ver, por lo que sé, tu hermano es un jugador que teje la telaraña y si caés ahí estás complicado y lo tuyo es un poco la potencia, y imponer tu peso de bola, ¿no? ¿Es así? Sí, es. ¿Más o menos? Obvio. Dentro de las tácticas, como dijiste, mi hermano, es un jugador más inteligente, por así decirlo, que te va enredando en su juego y te va tratando de atrapar. Juega bastante alto, te mueve por toda la cancha, de repente acelera, te cambia bien las alturas. Y yo soy un jugador más potente, más agresivo, me gusta pegar más de derecha, tener el dominio del punto la mayoría del tiempo y creo que somos bastante opuestos. Y han arrancado los dos espectacular este año, no les podría haber ido mejor, y tu hermano ganó en Córdoba y vos llegaste a la final acá en Buenos Aires de dos ATP importantes, dos 50, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero él es más chico que vos, vos lo acabas de decir, y él gana su primer torneo ATP. Y en la semana siguiente vos jugás, ¿no tenías un poco de presión? Contame cómo fue ese momento, porque es imposible no tener presión. Sí, o sea, más que presión era motivación. ¿Motivación? Yo ya venía haciendo grandes resultados, había ganado varios challengers, octavos ATP, pero bueno, nunca había hecho a nivel ATP algo tan bueno. Y creo que eso, la verdad, fue un impulso muy grande. ¿Y cómo fue jugar acá en Buenos Aires? El torneo más importante que hay en Argentina. Y contra Schwarzman, ese título local, ¿no? La verdad que sí, es el torneo más importante, el que todos soñamos con jugar. Y haber hecho final, la verdad que fue un sueño. Siempre soñé con jugar la final de Buenos Aires y este año lo logré, así que estuve muy contento. La verdad, fue una semana increíble, porque la cual, jugando partidazos durísimos, un ambiente distinto, porque el estadio no estaba lleno, la verdad, por el COVID, pero bueno, por lo menos estaban todos mis amigos, mi familia. ¿Cuándo te cayó la ficha de haber llegado a la final acá, en un torneo tan importante, con tanto prestigio, de nombres? Han venido todos acá, a Buenos Aires, a jugar este torneo y que tu nombre esté ahí en la final. Y creo que... ¿O no te cayó todavía? No, sí, sí. Mira, yo no tenía que ir a jugar a la final, que estaba saliendo a la cancha a jugar contra el Peque, que estaba top ten del mundo. La final del torneo más importante de Argentina. Pero bueno, después cuando entré a la cancha se me fue y me habrá caído la ficha después, una semana después, cuando ya terminó la gira y volví a casa y me relajé un poco, ahí como que más o menos fui entendiendo de lo que hice yo y lo que hizo mi hermano en las dos semanas de acá. En el Santander Open, los cuartos de final tuvieron unos resultados totalmente sorpresivos. Así que vamos a ver la primera parte de esta jornada. En la pista central se citaban Paquito Navarro y Martín Dineno frente a Javier Garrido y Juan Cruz Beluati. Un partido en el que debutaban como pareja en los cuartos de final Garrido y Beluati con el objetivo del torneo ya cumplido. El encuentro arrancó con máxima igualdad. Beluati y Garrido comenzaron quebrando y estaban sometiendo en la pista a la pareja favorita por el ranking. La pareja de Juanjo Gutiérrez tuvo la oportunidad con 5-4 y saque de cerrar la manga pero en esos momentos apareció un huracán de pádel en la pista llamado Paquito Navarro. El sevillano se echó el equipo a la espalda y el set se tuvo que decidir en el tiebreak. Era el turno de sufrir con una muerte súbita de máxima tensión. Tras muchas idas y venidas en el luminoso y superando los 10 puntos cada pareja, Navarro y Dineno pudieron respirar al llevarse el capítulo al descanso del tres set. El segundo set no se parecería en nada al primero. Garrido y Beluati perdieron el control del partido y todo lo que mostraron en el primer capítulo no pudieron implementarlo en el segundo. A su vez, Martín y Paquito se plantaban en la pista con la tranquilidad de tener pie y medio en las semifinales. Desde el primer punto pudimos ver a un Dineno que llevaba el control del juego y a su lado un Navarro que convertía cada bola en punto. En menos de 30 minutos y con mucha solvencia la pareja de Rodrigo Ovide con un 6-1 se clasificaba para semifinales. En la ronda de las cuatro mejores parejas como ya pasó en Vigo se volverán a medir a la pareja número uno del mundo Juan Lebrón y Alejandro Galán. Duelo de alto voltaje en cuartos de final para decidir la siguiente pareja clasificada para la siguiente ronda del Estrella Dams Santander Open cara a cara entre dos parejas que buscaban su primer pase a semifinales del año los españoles Javi Rico y Momo González frente a los argentinos Maxi Sánchez y Lucho Capra. Contra lo que el ranking manda eran Momo y Javi los que comenzaban dominando la escena. En cuestión de minutos se adelantaban hasta 3-0 con dos breaks y cada vez con mejores sensaciones. Lograrían hacerse con el control absoluto del partido. Imparables en ataque y muy acertados en defensa cerraban el set con un 6-1. El segundo capítulo comenzaba de la misma manera con Momo y Javi haciéndose con el mando y adelantándose 3-0 en los primeros compases una ventaja que parecía sentenciar la suerte del encuentro. Pero entonces Maxi y Lucho demostrarían su condición de favoritos para revolucionar el set y empatar la contienda. Máxima tensión e igualdad que desencadenaba en un tiebreak en el que Capra y Sánchez aprovecharían todas sus opciones para igualar el partido y llevar la suerte del encuentro al tercer set. Un tercer set en el que los españoles arrancaban más agresivos y eso les permitía adelantarse con un break. Un break que avisaba a sus rivales del nivel que demostrarían sobre la pista Momo y Rico que se presentarían imbatibles. Con un 6-2 tras dos horas de juego Momo González y Javi Rico se clasifican para sus primeras semifinales como pareja las primeras para Momo como jugador profesional. Y vamos a seguir aprendiendo de la mano de Jorge Nicolini en nuestra Masterclass. Recuperar, replegarse como las tropas de un ejército ordenadamente a posiciones defensivas son acciones que nos enseñan a usar la defensa para hacerle más difícil al rival su trabajo de ataque. Por ello, pelear hasta el último centímetro de cancha, ponerse detrás de la bola, reubicarse en el mejor lugar para contravolpear en la primera oportunidad. La recuperación de los tiros muy bajos, importantísimo, el desplazamiento. De esa manera, nosotros lo que logramos es meternos detrás de la pelota. Generalmente, la pelota cuando viene de rebote nos queda entre el cuerpo y la pared de fondo. Ahí es donde es muy difícil recuperarla. El secreto está en los desplazamientos. En salir hacia atrás, mismo brazo del golpe, con lo cual, brazo y pierna derecha hacia atrás para la derecha y brazo izquierdo, en realidad, de revés y el pie izquierdo nos hace retroceder. De esta manera, el jugador ya va a estar preparado para golpear la pelota una vez que cae de la pared. Y lo más importante es hacer unos pequeños pasos en B hacia atrás. Generalmente, el jugador está parado sobre la línea o un paso y de esta manera puede retroceder, replegarse más rápido. Abriendo la cara de la paleta, recuerden que la bola viene cayendo y uno tiene que abrirle la cara, poniéndole piso, si lo recuerda. ¿Está bien? Poniéndole piso para el revés también. De esa manera, usted va a poder empujar de abajo hacia arriba y lo más probable es que tenga que ejecutar un globo. Recuerden también que la pelota cuando queda debajo de la cintura y en el fondo de la cancha, desde lo táctico, va a tener que ejecutar un globo. Por eso, para resumir, abra rápido la cara de la paleta, retroceda en B hacia atrás, le va a pegar en la panza de la pelota y va a tener que tener una terminación muy grande para que la pelota vuele y tome altura. Recuerde que todo globo necesita muchísima altura. Por lo tanto, métase detrás, abra la cara, empuje hacia adelante y luego va a retroceder para recuperarse nuevamente. Y ahora vamos a ver la segunda parte de los cuartos de final del Santander Open y seguinos en nuestras redes sociales tanto a Instagram, arroba showpadel como a nuestro canal de YouTube. Los número uno del mundo buscaban su billeta a semifinales del Estrella Damm Santander Open, una plaza que Juan Lebrón y Ale Galán se disputaban en la pista central ante una dupla que se estrenaba en esta instancia del torneo esta temporada, Adriana LeMondi y Pablo Lijo. El primer set iba a ser un auténtico monólogo de los primeros del ranking. Apoyados en su pegada casi imbatible, desarmaban por completo el esquema de sus rivales que no lograban encontrar la fórmula para competir ante ellos. Hasta 5-0 se colocaban en cuestión de minutos Galán y Lebrón en el Luminoso y aunque sus rivales estrenarían el casillero, un rotundo 6-1 les daba la primera manga a Ale y a Juan. Con un break se presentaban en la segunda los favoritos que cada vez se acercaban más a su objetivo. Ampliando esa ventaja en el quinto se colocaban 4-1. Sal, sal, sal. Esa distancia iba a ser definitiva y con un 6-2 tras una hora y cinco minutos Galán y Lebrón confirmaban su presencia en la siguiente ronda. El último partido del viernes se acercaba a la pista central del Palacio de los Deportes de Santander un duelo que se ha repetido en hasta otras dos ocasiones en tres torneos anteriores. La batalla de Fernando Belasteguin y Sanyo Gutiérrez frente a Franco Stupasuk y Alex Ruiz. Dos veces se habían visto las caras hasta el momento estas dos parejas y el balance de victorias estaba repartido con una para cada bando. Con muchas ganas Stupas y Alex salían a pista mucho más intensos que los de Miguel Schorili y fruto de esa intensidad se ponían 2-0. Se las arreglaban desde ese momento Fernando Belasteguin y Sanyo Gutiérrez para darle la vuelta al juego y al marcador de manera imponente. Del 2-0 se pasaba al 2-4 en un momento y a partir de ahí dominaban la escena para cerrar la primera manga con autoridad. 6-3 para la pareja 2 del ranking mundial. ¡Suscríbete al canal! Iban a subir un peldaño en su juego los de Carlos Pochoní para volver a colocarse con amplia ventaja en el marcador. 3-0 con break para Stupa y Alex que sin embargo de nuevo iban a ver cómo se desvanecía la distancia en el marcador para que la remontada de Bela y Sanyo se volviera a producir. Un parcial de 6-1 para los argentinos sería definitivo para subir el 6-4 final al marcador y colocar a Sanyo y Bela en unas nuevas semifinales. Y un maestro con todas las letras un entrenador que va ganando muchísimo en lo que va del año vamos a tener nuestro Zumpadel con Miguel Ciarini. Hola Michael, querido, bienvenido a Sopadel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Clemen? Todo bien, todo tranquilo. Sí, sí. Qué placer tenerte acá. Un lujazo que nos damos. ¿Qué nos podés contar del Bela que no conoce la gente? El Bela del trabajo, del día a día, del entrenamiento para convertirse en el Bela que es el Bela ganador, el Bela campeón, el Bela que, como vos acabas de decir, un Bela que sigue entrenando como un chico de 18 años, ¿no? A ver, Bela, imaginate, todo lo que sean las características de él a nivel de competición, yo creo que esas características se pueden ver, o sea, que es un jugador inteligente jugando, que lee la jugada, que maneja los tiempos de los partidos, qué sé yo, que es un jugador completo, que sabe cómo jugar en cada momento, consistente, sabe cómo ganar no solo un torneo, sino tal vez varios torneos seguidos, eso yo creo que la gente lo sabe. El Bela del día a día, estoy hablando de la parte profesional, él lo da todo en cada entreno, lo da todo en cada entreno, ya sea que estemos con un sparring, con dos sparring, que venga Sancho, que no venga Sancho en este caso, que hagamos cestas, él en todos los entrenos lo da todo, tanto en la parte de pádel como en la parte física, y yo creo que hay una característica muy buena que tiene Bela, es que él, digamos, se ha rodeado de su equipo, confía en su equipo, y te diría que hace exactamente lo que le sugerís, por supuesto que no son órdenes ni mucho menos porque es un, imagínate que es una persona que sabe muchísimo de pádel, pero se deja, digamos, en definitiva, se deja asesorar muy bien y yo te diría que lo que cada uno de nosotros le sugerimos, Bela lo termina haciendo. Mientras, Bela es, a ver, es una esponja, es una esponja, o sea, Bela es un tío que funciona de lo que sería, de lo que hablamos, de lo que sería las formas de aprender, es muy auditivo y muy kinestésico, por supuesto, tiene que sentir los golpes, pero si vos a él le explicás por qué tiene que hacer algo, él, digamos, se convence y lo termina haciendo. Miguel, ¿cómo son los entrenamientos? ¿Cuántas horas entrenan por día? Bela suena a ser entrenos, te diría que de pádel casi siempre hora y media así seguro. Una hora y media todos los días. En general, cuando no tiene torneo, cuando estamos en semana, ahora lo que pasa es que ya entramos en época de campeonato, lo que era la pretemporada empezó a entrenar desde muy temprano, ahora no recuerdo si empezó el 10 de enero, por ejemplo, empezó a entrenar y ahí entrenaba todos los días. Yo lo he visto entrenar un campeonato, lo que hace. Yo lo he visto entrenar un primero de enero en Pehuajó, o sea, va al gimnasio, siempre está haciendo algo. Sí, te estoy hablando de cuando llegó a España, bueno, ese año no se fue, pero cuando está en España, ese año ya empezó a entrenar el 10, y cuando está en época de torneo, por ejemplo, dependiendo en qué día pierda o a qué día llegue, por ejemplo, si llega a una final, tal vez descansa lunes y martes y luego entrena de miércoles a viernes, de miércoles a domingo, en general unos cuatro días casi siempre. ¿Y usan sparring? ¿Cómo trabajas aparte en la cancha? Sí, a ver, tenemos varias opciones. Cuando está él solo, por ejemplo, a él le gusta trabajar mucho con cesta, que fue una cosa que también la decidimos un poco más el año pasado, empezar a hacer más cesta porque a él le viene muy bien todo lo que es repetir, todo lo que él repite, luego lo termina haciendo en la pista, en la cancha y el trabajar con sparring está claro que se puede repetir, pero bueno, el sparring lo utilizamos más para el tema del ritmo, de hacer diferentes opciones tácticas y más que nada de la parte de competición. Él se divierte mucho, pelotea un poco, por ejemplo, y se divierte compitiendo contra uno, compitiendo contra dos, pero que haya una competencia, da igual si es con saque o sin saque, ¿no? No quiero pensar lo difícil que ha sido haber elegido solamente tres, así que vamos a ver las mejores recuperaciones del Santander Open. Los dos, los dos, ¿eh? tranquilo, hasta la vez. Dale. Sí. Muy bien, muy, 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 muy. Un joven. Sigue, tranquilo, antes, hasta la otra. Bien, tranquilo. ¡Mira, otra! ¡No! ¡Bien, bien! ¡Vuelvo, vuelvo! Atrás, Maxi, hasta la vez. ¿Qué haces? Atrás, atrás. Atrás, 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 atrás. ¿Qué haces? ¡O, dos! ¡Ya le pago! ¡Voy! Sigue, sigue. ¡Voy. ¡Sí! ¡Voy! ¡Voy. Sigue, sigue, sigue! ¡Voy. ¡Un cuerpo! ¡No, venga, venga! ¡Sigue un cuerpo! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué programa, Clem, en el de hoy? Igual te digo, me quedé con ganas. No pasa nada. La semana que viene tenemos más Fran Cerúndolo y más Miguel Ciroidi. La segunda parte de ambos. ¿Más? Muy bien. Y además, ¿qué? ¿La vamos a romper con qué? Con las definiciones del Santander Open, del World Padel Tour. Vamos a ver quién ganó ese tremendo torneo. ¿Y qué más? ¿Vamos a seguir aprendiendo al padel? Vamos a seguir aprendiendo con la masterclass de Jorge Nicolini, como siempre. Un lujo. Así que nos vemos en una semana nada más, con mucho más. Show Padel. Un lujo. Madeleine al Padre las de las de las esas noches. Sh 잘ton. Y la vez vengan que los me engrosurno. O Avastacarar, P means a todos . O Avastacar, Pesinos, un PCs cada vez más. ahn palabras lmpe ledal, los agimientos de Jorge por God, en ser o al canal de la lista de alcalde. Gracias.